Yo sí quisiera aprender a tocar guitarra, pero nunca me puse. Y en Yare, el sargento Freyte toca guitarra. Y entonces yo le dije, enséñame, vamos, tenemos tiempo. Porque yo soy zurdo, entonces había que voltear las cuerdas y tal, no, déjalo así más bien. Una guitarra para zurdo, porque el mundo cree, los derechos creen que van a dominar el mundo. Aquí estamos los zurdos, zurda conducta, más nada, zurda conducta. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. La guitarra para zurdo, porque el mundo cree que van a dominar el mundo. Bienvenidos a zurda conducta, la feria del Cucuy. La conducta se vino a Falcón. Bienvenidos a zurda conducta, Falcón. Un saludo de aquí, del estado Falcón. Para los amigos de zurda conducta, le damos la bienvenida a nuestra tierra, a la feria del Cucuy. Esperemos que se sientan como en casa y bienvenidos. Hola Pedro, hola Negra, están invitados todos cordialmente a la feria del Cucuy, a que es hasta mañana, primero de diciembre. Vamos los muchachos, vamos recordando vivencia de coro que fueron pasando. Vamos los muchachos, vamos recordando vivencia de coro que fueron pasando. Ya nos tienen los muchachos, vamos recordando vivencia de coro que fueron pasando. Pasando con los muchachos Vamos recordando vida Y se dejó lo que fueron pasando Sabor 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 Ya no se escucha el tambor Como en épocas pasadas Repicar por la ciudad Y allá en la esquina del Club Bolívar Chiquitín se confundía con la alta sociedad Ya no se escucha el tambor Como en épocas pasadas Repicar por la ciudad Y allá en la esquina del Club Bolívar Chiquitín se confundía con la alta sociedad Es que era una mujer Que se movía como un chanmero A bailar al telele Al estilo maletero Es que era una mujer Que se movía como un chanmero A bailar al telele Al estilo maletero ¡Bravo! ¡Bravo! Muy buenas noches Muy buenas noches Sean todos ustedes bienvenidos A este su programa Feria Internacional del Cocuy Un abrazo para el Estado Falcón Para el pueblo de Coro Un aplauso que se sienta Que se sienta Que se vibre Este pueblo es un pueblo muy bonito Es un pueblo muy humilde Es un pueblo que de verdad Siempre lo recibe a uno Con los brazos abiertos Con ese don de gente Con esa dignidad Que tanto los caracteriza ¿Cómo estás negra? ¿Cómo te va? Bueno Primero que todo Gracias por la invitación aquí A este Estado Falcón Estado que para mí significa Muchísimo Mi papá Rafael Ramón Colina Es de aquí De Churuguara Específicamente Un aplauso Un aplauso para el papá Representando aquí El apellido Colina Y bueno Pedro En esta Feria Internacional del Cocuy He visto una ciudad de Coro Muy linda Muy amable Y sobre todo Con un cálido abrazo Navidad Porque estamos arrancando la Navidad Aunque nos quieran ver con la cara triste Pues nosotros seguimos adelante Y bueno Y tú sigues muy para adelante Porque estás en la Feria del Cocuy Y además porque estoy tomando mucha agua Este Con un problema de hidratación Así que salud A todos Y Patrimonio Patrimonio Nacional ¿No? Voy a mostrar este ¿Qué tiene por ahí? Cocuy de Penca Grabé en la penca de un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazado Cocuy de Penca Asofacocuy Los Pecaya Se llama Municipio Sucre Estado Falcón Mira por ahí vamos a estar hablando Porque no solamente es un tema de rumba Por ahí estaba hablando también con algunos compañeros Que son más de 200 años de resistencia ¿No? De una tradición que ha pasado de familia en familia Y que bueno Y que en algún momento incluso fue perseguida por grandes empresarios de licor en Venezuela Porque bueno Todo lo que huele al pueblo aquí Están atentados Pero hoy vamos a tener un programa muy Tenemos invitados también especiales Especialísimo Sí, sí, sí Que pase el gobernador Que pase el invitado Que pase el invitado En cualquier momento Un aplauso Aquí apareció el compañero Víctor Clark Por favor ¿Él tiene balita o tiene el micrófono? El micrófono El micrófono No solamente al pueblo de Falcón Al pueblo de Coro Sino también a todo el equipo técnico A todos los camarógrafos A los luminitos A la agrupación Que bueno Que empezó este programa A todas aquellas personas Que hicieron posible Que hacen posible Que esta transmisión Se haga el día de hoy acá ¿Cómo estás Víctor? ¿Cómo te va? Bueno, bienvenido Pedro, hermano Negra Bienvenido a su estado Falcón Y como ustedes pueden ver Falcón está de fiesta Falcón está contento Porque estamos haciendo realidad Uno de los compromisos Más importantes que tenemos Con nuestra identidad Con nuestra cultura Con nuestro arte Y con nuestra creación Como es esta Feria Internacional Del Cocuy Que la estamos haciendo Con un esfuerzo Convocado en primer lugar Con los productores Desde la Sierra Falconiana Del municipio Sucre Específicamente de Pecaya Desde allá Aquí viene toda esta gente Y el Cocuy Ha venido Pedro Negra Creciendo Y convirtiéndose En una referencia No nada más regional No es de Falcón estrictamente No es de Lara estrictamente Ya crece la referencia En todo el país Y también nosotros Ahora estamos proyectando Esta Feria Con mira posicionarnos También en distintos países Del mundo Que empiezan a ver También el Cocuy Como un interés También No solamente como bebida Porque yo He venido promoviendo Y planteando Que el Cocuy Es una referencia Una identidad ancestral En primer lugar Cuando hablamos de Cocuy Hablamos de nuestro pueblo Aborigen negro Y en segundo lugar Es una forma De resistencia De lucha Que tiene ese origen En nuestro pueblo Indígena Caquetío Y que después se convirtió En una herramienta También de sobrevivencia Por ejemplo El municipio Sucre Usted va al municipio Sucre Y todo gira Alrededor del Cocuy Porque también hay Una creación artística Artesanal Toda una creación Cultural Y por ello La importancia De que esta feria También está discutiendo En mesa Y aquí están Las asociaciones Más de 80 productores Convocados Y el pueblo Que ha asistido masivamente Ustedes pueden ver Y corroborarlo En todas las inmediaciones Del centro histórico De la ciudad de Coro Vengan También mañana Cerramos Hoy en la mañana Fueron todas las mesas De discusión Pedro ¿Qué son esas mesas De discusión? ¿Qué se discute? Bueno mira Fue una definición Que también los productores Durante todo el comité Organizador Precisaron Cuáles eran los elementos Más importantes El tema de la denominación De origen Las certificaciones Que participan Varios ministerios El tema De asistir Y apoyar A incrementar La cosecha La siembra De la planta De agave Ustedes que me ven aquí A mi espalda Aquí está por ejemplo Un alambique Que ese alambique Es el sistema De producción Artesanal Que tiene Nuestros productores Allá en la sierra En el municipio Sucre Nosotros tenemos que mejorar La asistencia técnica Los financiamientos Pero también al mismo tiempo Cómo mejorar La comercialización Y la distribución Cómo apoyar A los productores En puntos de venta En financiamiento En apoyo también En la política De seguridad Y por eso nosotros Bueno Vimos La oportunidad De que esta feria Pedro Durante la mañana Tenga esas mesas De discusión Están los ministerios De agricultura Y tierra Está el ministerio De salud Porque es control sanitario Está el ministerio De exportación Está la gobernación Están las alcaldías Que participan también Tanto los municipios De la sierra Como la alcaldía Del municipio Ahí están las imágenes Eso fue ayer Nada más Hoy seguimos Y así ha estado El día de ayer Y todo el día de hoy En veras Ha sido bien satisfactorio Toda la movilización espontánea De nuestro pueblo Y saber que el Cocuy Va con el tambor Va con nuestro pueblo indígena Y este Falcón Papá Bienvenido Y aquí están Y el Cocuy También es zurda conducta Aquí ¿A quién se le ocurrió La idea de hacer La primera Feria internacional Del Cocuy Y por qué Por ejemplo Si yo quiero exportar Cocuy ¿Por qué yo no puedo exportar Cocuy Todavía? No Usted tiene derecho Pero tiene ahora Que por supuesto Entender que esto es una bebida Pedro Así como la denominación De origen Tiene un reconocimiento Internacional Importante Es decir Hay un proceso De certificación Nacional Y internacional Que nosotros estamos promoviendo Y que también Esta zona de interés En este caso Esta bebida artesanal Tiene un carácter Al mismo tiempo patrimonial Pero también nosotros Queremos industrializarlo Pero sin alterar Negra La técnica artesanal La esencia Y la garantía Es que los productores Sean los que certifiquen Por supuesto Que el proceso De expansión Continúe esa ruta Hace 20 años Pedro Fue mi papá Cuando era director De cultura Quien junto con Moncha Que está por ahí Ahorita la vamos a ver Y saludar Y todo ese grupo De productores Iniciaron la lucha Porque hace 20 años Negra Para ponerte un ejemplo Esta bebida era ilegal Los perseguían ¿Quién los perseguían? Los perseguían Los metían presos ¿Cuál era el detrás de eso? Le quitaban la producción Porque al final Venía de la creación Del pueblo aborigen Del pueblo indígena Y en aquel momento No era reconocido Y pasaron 200 años Y también la resistencia De la oligarquía Y de la expresión colonial No reconocía al Cocuy Como una bebida Y una creación De nuestro pueblo Fue hasta 1999 2000 2001 2002 Que se logró Un movimiento De aquí del estado Falcón Que fue a la asamblea nacional Que plantearon La iniciativa De reformar Una ley nacional En la asamblea nacional Y recuerdo Que bueno Se reformó Y se incorporó Al Cocuy Como una bebida Que también Tenga un carácter De reconocimiento Formal del estado 20 años 20 años después Aquí está ese mismo Grupo de productores Ahora nosotros Estamos trabajando Es para donde vamos A exportar Cómo mejorar Cómo garantizar Bueno Los requisitos Que se establecen Pero al mismo tiempo Bueno Va de la mano Con el turismo Nosotros estamos diciendo Que Falcón Es uno de los estados Con mayor destino Turístico del país Negra Nosotros creemos Que va de la mano Con su tambor Con su música Con su alegría Con su gente Y con su cocuy Que también nosotros decimos Somos caquetíos Hacemos cocuy Ese la consiguió Somos caquetíos Hacemos cocuy Y además Con ese reclamo Mira yo te tengo que decir Igual yo voy a estar pasando ahorita Después del programa Vamos a estar pasando por Cada uno de los stands Y bueno Si duramos Como por 5 stands Si pasa del 15 stands Te iba a decir Te iba a decir Es que es verdad Tenemos una fuerza Una resistencia Somos caquetíos A mi me tocó ayer Pedro A mi me tocó ayer Y cuando iba por el décimo En verdad estaba haciendo eso Por mi trabajo de gobernador No porque estaba En verdad Y no podía hacer descortés Con cada uno Y te regañó la primera combatiente Si eran 80 productores Y cada uno quería Que yo pasara Y que recibiera por supuesto El gesto El agradecimiento Y para mi Para nuestro equipo Aquí está nuestro hermano También director de cultura Inticlar Ives, Marcano Todo el equipo Felipe Todo el equipo de trabajo De la gobernación Que se puso al frente El alcalde Felipe Romero El alcalde también Anfitrión del municipio Miranda Pablo Acosta Estamos aquí En el centro histórico Y que más Pedro De que esto sea Un ambiente Como ustedes lo están viendo Como ustedes pueden compartir El día de hoy Y aquí están Todas estas Infraestructuras nuestras Del centro histórico Patrimonial Bueno Destacando el patrimonio Y el Cocuy Para nosotros Es un patrimonio Y por eso estamos aquí Mira Para los caraqueños Que nos ven El centro histórico Es como la ruta nocturna Que se hacía en Caracas En la Plaza Bolívar Pero imagínense La ruta nocturna De Cocuy Imagínense Que usted va Por una esquina Encuentra Cocuy Por la otra esquina Arepas de Cocuy Sopa de Cocuy Muñeca Muñeca de Cocuy Todo de Cocuy Imagínense En ese gran paraíso Convertido así Hecho realidad Y tú transitando Y bueno Y la gente amable Llegó tu Navidad Pero Llegó la Navidad Y además Cualquiera se vuelve loco Cualquiera se vuelve loco Y se mete en problemas Hoy también arranca Está oficialmente la Navidad ¿No? Con el repite del tambor Por eso estaban escuchando De hecho ese grupo Con el que abrió el programa Es la referencia también Del golpe de tambor coreano De Olga Camacho Y su camachera Que es también patrimonio Cultural de Venezuela Y ahí están Las nuevas generaciones Y ellos siempre A las 12 de la noche El golpe de tambor El repique de tambor Para recibir El primero de diciembre Y el grito de la Navidad Y así que bueno Esperamos nosotros Al golpe del tambor Al golpe de la gaita A las 12 de la noche Terminar este programa Y promoviendo por supuesto Que mañana Seguimos con la Feria Internacional del Cocuy Pedro Feria Internacional del Cocuy Ya saben Escriban Arroba la zurda de Chávez Arroba zurda Guión bajo conducta Estamos acá En el estado Falcón Estoy a punto de decir En el estado coro Dígalo Dígalo Pero no lo voy a decir No me voy a equivocar Vamos con este primer video Ya venimos con más De zurda conducta Más agua pa'l sancocho Compi mira que llegó la gente Insurgentes convocados Pa' crear algo distinto El Caribe en pinta Se reúne pa' crear un mundo Ideas de carne y hueso Dignas de estos tiempos No hay de otra Es el momento Abre el portón y la puerta Que nadie se detenga De hambre No nos moriremos Nos pusimos pa' la vaina Vacilando la zambulla Aquí se escucha Vallenato, salsa, llaneras y cumbia La rubia Se pone negra Los gafos se vuelven pila Activadito todo el año Con la guerra en la costilla La cuestión es muy sencilla Colabora en lo que pueda Eres mono, eres ardilla Traigan taza, cucharilla El Sancocho ya empezó Ay, 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 se prendió Ya fluyeron las verduras Más leña pa' ese fogón ¿Cuántos son? ¿Quiénes vienen activos Con un chocón? Que ande pendiente Muchalo y cortano la ocasión Así es nuestra manera Al original style Están llegando más cobribe Hay que buscar otra baila Y ahora nos toca Volantear esta vaina Salgan zapos Salten rana Ratas Y alguna serpiente Afinen esa cuerda Que suenen los tambores Si ellos lanzan piedras Nos lanzaremos flores Afinen esa cuerda Que suenen los tambores Si ellos lanzan piedras Nos lanzaremos flores Falta poquito para servir El Sancocho Viste que alcanzó para todos El que quiera puede repetir El Sancocho Igual de al que venga por ahí Falta poquito para servir El Sancocho Viste que alcanzó para todos El que quiera puede repetir El Sancocho Igual de al que venga por ahí 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 Igual de real que venga por ahí bien Vamos dos a la calle que el pueblo está de emoción Este rap y que el tambor revive la tradición La mano se rojecida y a punto está de sancar Y pide que el tamborero continúe su repicar La mano se rojecida y a punto está de sancar Y pide que el tamborero continúe su repicar Vamos dos a la calle que el pueblo está de emoción Este rap y que el tambor revive la tradición Vamos dos a la calle que el pueblo está de emoción Este rap y que el tambor revive la tradición Revive la tradición Sabor arriba Sabor arriba El golpe, repique y quiebre expresando tu sentir Conjugados en el canto los deseos de vivir El golpe, repique y quiebre expresando tu sentir Conjugados en el canto los deseos de vivir Vamos dos a la calle, que el bueno está de emoción Vente, revive el tambor Revive la tradición ¡Aplausos! ¡Aplausos! Mira, seguimos aquí en esta Feria Internacional del Cocuy Con cultura, con resistencia Bueno, con un hermano que lo hemos visto crecer Les comentaba que la primera vez que Surda Conducta Estuvo aquí en el Estado Falcón El hermano Víctor Casas estaba lanzando a la Diputada de la Asamblea Nacional Y ahora Gobernador del Estado Un orgullo porque no es un chamo igual que nosotros Igual le digo yo, igual le digo yo, hermana Y que ustedes estén aquí, además De complacerme, me satisface mucho Porque nos ha hermanado la vida, la lucha, este tiempo De revolución, del Comandante Chávez Que nos permitió a nosotros encontrarnos en el mismo camino Y sigo siempre viéndolo semanalmente Siendo una referencia de la defensa De la batalla comunicacional De la idea, de todos los días Y ustedes saben que Falcón Es su Estado, es su Pueblo Es su Patio, como quien dice Y nos vimos allá en Punto Fijo Y ahora estamos aquí en Coro El próximo lo haremos por allá por Tucaca Por Chichiriviche, Pedro No sé si usted está de acuerdo Aquí yo volveré Chichiriviche El cantante, el cantando es muy buen conductor Volvieron los pa' matar, oyeron Sí, sí Lo volvieron los pa' matar en estos días Así que vamos a hacer un concierto Saludamos a nuestro hermano Pedro Aquí en Coro lo vamos a hacer Mira, la gente que viene en carretera ¿Qué pasa? ¿Qué más puede encontrar? Aparte de la Fera Internacional de Cucuy En este momento Ahorita le estaba picando la torta Aquí al señor gobernador Es un señor ya también mayor Por favor, gracias Coro está precioso Está hermoso Cuando uno viene entrando a la ciudad Se ve otra ciudad Aparte que, bueno, la calidad de la gente Pero ¿Qué más puede conseguir la gente que viene para acá? Bueno, negro Ahorita estamos trabajando En seguir fortaleciendo la capacidad de servicio Invertir, por supuesto, también en la infraestructura En la vialidad Recuperar las condiciones de los servicios públicos Porque Falcón lo tiene todo Ahorita estamos, por ejemplo, allá en Paraguaná Hay más de 130 temporadistas arubianos Que vinieron, llegaron ayer Van a estar ayer, hoy y mañana En un intercambio Que está allá en la península de Paraguaná Y bueno, mañana vamos a tener también La posibilidad de saludarlos Vamos a fortalecer el intercambio cultural con las islas Ahora tenemos el 28 de diciembre Los Locos de la Vela Que es otra movida, Pedro Que usted tiene que verla En la Vela de Coro, hermano En la Vela de Coro Se celebra también En el Día de los Inocentes Bueno, se celebra también Una tradición Popular, ancestral Fundamentalmente del pueblo Del municipio de Colina De la Vela de Coro Donde todo el mundo se disfraza Y sale desde la mañana Hasta terminar la noche En una gran movilización En un gran desfile En una gran fiesta Y bueno, son los tradicionales Locos de la Vela Locos y Locaina Que es patrimonio cultural también De Venezuela Y está invitado todo el pueblo de Venezuela El 28 de diciembre Y Negra Nosotros estamos tratando De fortalecer El eje de la costa oriental Que es Tucaca, Chichiribiche Y toda esa belleza Que tenemos allá La Sierra Falconiana Que gracias también al apoyo Y tengo que decirlo Del presidente Nicolás Maduro Del compañero Diosdado Cabello Nosotros tuvimos Una agenda y una ruta Que yo recuerdo Hace ya unas semanas atrás Diosdado vino Y yo después Nosotros tuvimos la oportunidad De ir a la sierra Él se comprometió ahí Producto de eso Tuvimos una agenda Allá en Curimagua En el municipio Petit Y ahí Diosdado Tuvo el encuentro Con los productores Los productores plantearon La necesidad De varios apoyos De dificultades Algunas cosas Que estaban teniendo Y de ahí salió esa agenda Hicimos la reunión Y bueno Yo consideré Que era necesario Que era un momento De dar un salto adelante Y abrir nuevamente Con el Cocuy Un posicionamiento Del Estado Nacional Internacional Y después también Por supuesto Estrechar lazos Como por ejemplo Con el Estado Lara Que también es productor De Cocuy Y nosotros Hacer un polo De región Del occidente venezolano Donde tenemos Por qué no hacer Y hay una ideita Ahí para el compañero Ives Marcano ¿Por qué no hacer El Cocuy Toma Caracas Y hacemos por ahí En el Parque De los Caos Hacer una gran feria Yo no sé Que dicen los productores Una cosa hermosa Bonita Con música Con Cocuy Le tomamos Hacemos la ruta Hacemos la ruta Del Cocuy Se evapora Y se destila Y se genera Y se genera Víctor Bueno Con los apoyos Y los compromisos Por ejemplo Nosotros estamos Instalando El Consejo Regulador Pero también La ruta Sobre la cual Vamos a apoyar Los financiamientos Para mejorarle a ellos Los implementos Las herramientas También La entrega De los puntos De venta El compromiso Por ejemplo Aquí está La Corporación Venezolana De azúcar Que nos las envía El Ministerio De Agricultura Y Tierra La idea Es que ellos Tengan un código Negra Directo Que sean registrados Y productores Certificados Y que tengan Alianza Con la Corporación Venezolana De azúcar Bueno Le da a ellos Mucha garantía Porque hay cosas Que no se saben Que en la producción Artesanal Del Cocuy Pero también Se requiere Azúcar En la fermentación Y bueno Era importante Que estuvieran aquí Ellos Está aquí Control sanitario Del Ministerio De salud Igual Convocado Todas las demás Instituciones Nacionales Y regionales Y la vamos A seguir haciendo Y por supuesto Que ahora vamos Por más Y vamos Para Caracas Pedro Y allá haremos La segunda parte De esta Feria Internacional Que creo Va a tener Bastante apoyo Allá en Caracas Aquí está el pueblo Que creo Que lo reconoce Que es así Yo le voy a decir Desde acá Asumo el compromiso De decirle A los compañeros De el Teatro Teresa Carreño El compañero Gustavo Arriaza Que nos ayude Con las instalaciones Etcétera Etcétera Para que podamos Hacer La Feria Internacional Del Cocuy Versión Caracas Vamos a ir Ahorita a pasar Un video A propósito De la gestión De este compañero De este joven De este hermano De lucha Víctor Clark Vamos a este video Vamos a este video Más música ¿Cómo es que era Víctor Clark? Víctor Clark Víctor Clark Vamos con el video Y ya regresamos El pueblo que somos Siempre va Con nobleza y dignidad El pueblo que somos Trabaja duro Nuestra juventud Y pescadores Nuestros niños y cultores Van conquistando corazones El pueblo que somos Y trabaja con pasión Juntos lo hacemos Lo hacemos Con el pueblo que somos Juntos lo hacemos Todos Con el pueblo que somos Juntos lo hacemos El pueblo que somos Siempre va Van con mucha honestidad El pueblo que somos Trabaja duro El pueblo que somos Y es valiente Nuestra lealtad merece El pueblo que somos Tiene futuro El pueblo que somos Y le pone corazón El pueblo que somos Y trabaja con pasión Juntos lo hacemos Con el pueblo que somos Juntos vamos Como pueblo que somos Con el pueblo que somos Juntos lo hacemos Música Oye Esto es pa' que lo goce Mi juventud Dígalo Juancho Pa' que lo goce mi gente Upa Tiki-tanqui-ti-tanqui Upa Tiki-tanqui-ti-tanqui Más nada papá Sabroso El pueblo que somos Y le pone corazón Y le ponemos corazón El pueblo que somos Y trabaja con pasión Juntos lo hacemos Lo hacemos Con el pueblo que somos Juntos lo hacemos Todos Con el pueblo que somos Juntos lo hacemos Con el pueblo que somos Juntos lo hacemos Aquí estamos en vivo Desde el Estado Falcón En la Feria Internacional de Cocuy Hoy en este viernes Zurda conducta Con la negra y carvajalinos Bueno Contento de que estar aquí En su centro histórico Centro Patrimonio Cultural De la Humanidad Y yo me complace En verdad Junto con el pueblo falconeano Hacer este programa en vivo Y mostrar El talento De lo que somos Esa identidad que vieron ahí Pedro Falcón lo tiene todo Oye Falcón tiene No nada más los médanos Porque nada más dicen No, Falcón es los médanos Allá chivo Que eso es cabra Y más nada No, no Tenemos muchas cosas más Tenemos la península de Paraguaná Como la pudieron ver ahí Tenemos la sierra falconeana Cualquiera no cree Que usted está en los médanos De coro negra Y que si nosotros arrancamos Ahorita Ahorita aquí donde estamos Y nos vamos A 25, 30 minutos Nosotros todos Tuviéramos que tener Chaqueta y bufanda allá Por el frío parejo En la sierra Nadie puede creer eso Hasta que lo vive Eso lo tiene Falcón La diversidad que tiene Y además Su riqueza cultural Y por eso bueno Estamos decididos A salir adelante El presidente ha dicho Que el programa De recuperación económica Está de la mano De reactivar O de crear nuevos ingresos Y nuevos motores De la economía venezolana Y uno de ellos Es el turismo Y por eso nosotros Vamos a trabajar sin descanso Porque Falcón Tiene condiciones Ahí estamos viendo Imágenes Por ejemplo De las cataratas de Hueque En la sierra falconiana Vimos imágenes En el video De la sal de las cumaraguas Allá en la península Paraguaná La cual está completamente Activa en producción Y estamos generando sal Para toda la industria Y la agroindustria venezolana Sí, esas son las cataratas De Hueque Allá en la sierra En el municipio Bolívar En el municipio Petit Imágenes que estamos viendo De la sierra falconiana Nosotros tenemos ahorita El estado, Pedro La mayor capacidad De producción también Acuícola, camaronera Que tiene el país Superando al Zulia Y estamos por supuesto Con miras A fortalecer la capacidad De exportación Paraguaná La vela de coro Y Tucaca Son dos centros Tres centros Importantes de exportación Y la zona económica especial Que ahorita por ejemplo Estamos haciendo La ciudadela comercial Allá en la península Para reactivar Todo lo que Paraguaná Siempre era Que la gente iba a comprar Todo esto Bueno, gracias al apoyo También que nos ha dado El presidente Nosotros estamos haciendo Un ejercicio De esta ciudadela comercial Y está poco a poco Reactivando también Antes que nos sigas Hablando de la ciudadela comercial Vamos con una canción Que se llama Cocuy en la Feria Internacional Del Cocuy Zurda conducta Desplazados No ebrios Al contrario Muy racionales En función De ver De analizar Lo que está pasando acá Calla Pentonali Una canción Con el Cocuy de Pecaya Una fiesta De mi suegra Porque es el Cocuy Que alegra Y al corazón No lo calla Roto Máximo Mi mamá mi suegra El Cocuy Que alegra Nosotros parrando Roto Máximo Simón Mi mamá mi suegra El Cocuy Que alegra Nosotros parrando Mira que viene la guardia Escóndeme la la gente Para que no te repique Con su peinilla La nalga Echate un palo Coco De este sabroso Cocuy Y nos vamos pa' Moruy Acomorarte el palto Toto Máximo Mi mamá mi suegra El Cocuy Que alegra Nosotros parrando Toto Máximo Simón Simón Mi mamá mi suegra El Cocuy Que alegra Nosotros parrando ¡Sá! ¡Voy! 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 La Comunidad Internacional Del Cocuy Capítulo Coro Después vendrá Capítulo Caracas Capítulo Mérida Capítulo Barquisimeto Pero también por allá No está una gente Capítulo Drácula Capítulo Drácula Allá en Carabobo Mira por ahí Hay una persona Que te mandó Está en sintonía En este momento Esa compañera La comandante Que la queremos muchísimo La comandante Foforito Le digo yo La compañera Iris Valera Está ahorita En el Ministerio De Servicios Penitenciarios Esperando a las 12 de la noche Así que no se vaya a asustar Señor Escuálido Que viene Rosal Porque viene El cohetazo Para recibir la Navidad Así que bueno Comandante Aquí estamos También la saludamos Un saludo a Iris Le mandamos sus saludos También de parte de Víctor Siempre pendiente Y consecuente Con la comandante Foforito Mira tenemos un productor Uno de los protagonistas De esta película Yo quiero que lo presente El compañero Víctor Clark Que haga el análisis De lo que representa Culturalmente Yo quiero presentar Y darle el derecho de palabra A uno de los También impulsores De todo este esfuerzo Productor De allá de Pecaya Una referencia Y además Querido Por todo el pueblo Un aplauso para Foncho Te va para la sierra Y es una sensación Yo fui para un acto Pedro Y cuando yo vi que Cuando el aplauso Se iba a caer Pero era a Foncho Yo dije bueno Aquí yo no hago nada Si no tengo el apoyo de Foncho Entonces Es el que está aquí conmigo Mentira Y todo el equipo Pero Foncho en verdad Es un gran compañero Luchador Y yo quiero que por supuesto El pueblo de Venezuela Lo conozca Y que ustedes también Le puedan preguntar Qué significa ser productor De Cocuy Qué implica hoy Cuáles son los retos Que tenemos hacia adelante Y cuál es el balance Y cuál es el balance Y la expectativa Que vamos a seguir teniendo Producto de esta feria Pero que nosotros ahora Queremos ir por más Con ustedes Nuestro hermano Foncho también Foncho Una pregunta ¿Por qué Quique? Club Bolívar A Zoproli Cocuy Presidente Alfonso Sánchez Él es Foncho Es Foncho Balcón de los Arcayas Asociación de Fabricante Atresanal de Cocuy Pecayero A Sofa Cocuy Representante Lourdes Navarro O sea Tienen sus representantes Y todo Hay tres grandes fuentes ¿No? Hay tres Explícanos eso hermano Que no entendí muy bien Bueno Buenas noches Saludos los Cocuyeros Familia Corazón Cocuyeros Se acabó esto Todos somos productores De Todos somos productores De Cocuy De Pecaya Municipio Sucre Cuando hablamos Pecaya Decimos Sucre Cuando hablamos de Sucre Decimos Farcón Y cuando hablamos Farcón Decimos Venezuela Bueno Aquí vamos a explicar Porque somos Varios grupos Varias asociaciones Para darle más impulso Para ayudar más A esta revolución Porque en verdad El verdadero revolucionario El verdadero visionario De esto Fue el comandante Chávez Cuando Chávez Fue allá en 2005 A presentar el proyecto De Cocuy Le cayeron Aquellas empresas Aquellas paredes Encima y trancaron Pero él rapidito Por ahí hizo su papeleo Lo colocó Y dijo Más tarde Veremos que hacen ellos Pasaron los años Y vino este misionario Que también tiene buena visión Que es su hijo Aquí el gobernador Víctor Clark Cuando andaba en la campaña Dijo Yo sé cómo ayudar A los productores ¿Cómo? Colóquenme de gobernador Pero si habían pasado Otros gobernadores De nosotros Pero fracasaron Porque Como decía Bolívar El superior El superior Fraqueza cuando el subalterno Miente Y le mentían No le decían Como era Pero este hombre llegó Y cumplió Vean Agárrate Y caña A dar la cara Y esta feria No es un capricho Esta feria Es un compromiso Porque es la feria De arcocuy No de cucuy Porque hay que Tamosca Con aquellos Empresarios Que no les importa Invertir un poquito De dinero Y borrarlos del mapa Porque es verdad Hemos sido marginados Varios años Marginados Imaginados Y el cucuy Poco a poco Se ha ido saliendo Solo quedado Todo el mundo lo quiere Cumpleaños cucuy Matrimonio cucuy Todo el mundo quiere El cucuy Es el más querido Pero el más olvidado ¿Qué está pasando ahí hermano? Era el más olvidado Pero llegó la hora Que le llegó la hora El cucuy El gran querido El gran querido Por todo Por todo Por todo Hasta los que ya se han ido Quieren beber cucuy Porque cuando uno Le tapa una botella Este es para el fulano tal Que ya murió Pero toma tu cucuy Mira ¿Cómo se llama tu cucuy? Bueno el cucuy De nosotros Se llama azoprolí Licor de cucuy Pecaya Para identificarlo Pero todo el cucuy Es bueno Todo el cucuy Que sale de pecaya De sucre Es bueno Porque todo el cucuy Sale de la misma mata No se le puede Despeciar ¿Qué nos diferencia Nosotros de los mexicanos? De los mexicanos Nada Solamente La diferencia Es que el cucuy Es el que es más nombrado México le salió Su gallo A su tequila Pantarucos Quedaron Alante de nosotros Pregunta algo aquí Que yo me he quedado Descrestado De esta Persona Están echó aquí Nos arropó Yo se lo dije hermano Yo fui un acto Yo fui un acto compadre Y yo creía que yo No tenía contrincantes Que era el estado Que nada de tal Y cuando salió Foncho Eso se iba a caer hermano Y yo Yo presenté a Foncho Y el acto fue para Foncho Allá En el municipio de Sucre Y bueno Ustedes ven este hombre En verdad que expresa El gentilicio La identidad La nobleza De un pueblo Como yo les decía Bueno hace unos décadas A ellos lo declaraban Ilegales Delincuentes Perseguían Llegaron a perseguir Patillados Mi papá Se tenía que esconderse Porque estábamos hablando Temprano en una reunión De los que son científicos Los verdaderos científicos Eran los indios Porque ellos tenían Ducucuyas Aquí cerca Cortaban hacia esas montañas Y uno se preguntaba Pero por qué lo hacía Claro porque Hasta los sacaban Escondidos Para que no se enteraran Porque ellos sabían Que en el futuro Los vivitos Iberían agarrarlos De comercio Y vayan a Pecaya Para que vean Donde se saque el cucuy Entonces los que Los sacan para afuera Se llenan los bolsillos Mientras el verdadero Productor Después de 60 años Pasa ya A pensar que hice No hice nada ¿Por qué? Porque fue imaginado Pero gracias a este gobernador Que ya le dimos la idea Él la tenía Que aquel productor Que llega a 60 años Inmediatamente Pasa a ser pensionado Por cualquier institución Del estado Pensión para los cuculleros Exactamente Ya hay otra expresión Ya hay otra expresión No y tú ves que La feria está permitiendo Discutir Pedro Todos esos temas El oficio La dignidad El trabajo Que por años También estos hombres Y estas mujeres Se lo dedican Y que tú preguntabas ¿Cuál es la diferencia Entre la penca De agave De tequila Y la penca de agave En nuestro caso De cocuy Y como lo dice Foncho Bueno nosotros tenemos Nuestra bondad Y nuestras cualidades Sobre las cuales vamos a explicar Por qué El cocuy para nosotros Es mucho mejor Y tiene muchas Más cualidades Y más atributos Que el tequila México ha explotado Y ha sacado provecho Por años No solamente del tequila Sino de toda una política De promoción De su cultura De su arte De su pueblo Y nosotros creemos Que el cocuy Para nosotros Así como lo dice Foncho Es el ejemplo vivo De que un pueblo entero Vive alrededor Del cocuy Durante todos los días Sembrando Trabajando Cosechando Hacen arepas Hacen artesanía Hacen de todo Alrededor del cocuy No es nada más La bebida Por la bebida Nosotros estamos Detrás de eso Y por eso Por supuesto Hoy la feria Se complace En tener en vivo Este programa Para que el pueblo De Venezuela Pedro comprenda Es importante Yo me gustaría Después en otro momento Invitarlos a ustedes De negra Y que vayan allá Al municipio Allá en la sierra Y vean estos hombres Estas mujeres Frente a un alambique Cómo se es el proceso Y no sé si ahorita Nos traen ahí Una de la producción Nos traen una de las piñas Para que el pueblo Venezolano vea Por ejemplo Cómo es el punto de partida Y que Foncho O Moncha ahorita Nos explique Para que la gente Vaya entendiendo Cómo por ejemplo Se pica Eso que están viendo ahí Que son las pencas Y después queda ahí La inicialmente La blanca Es cuando está Antes de ser cocinada Y después La segunda Es cuando ya Va a cocción Que se entierra Y que por supuesto Ya después Foncho Y todos los productores Tienen todo el proceso Artesanal Y después va Al alambique Que es lo que estamos Viendo en la parte De atrás Todo eso Nosotros lo tenemos Aquí ahorita En exposición Para que la gente Lo vea Y lo comprenda Se familiarice Y también valore El esfuerzo De estos hombres Que como dice él Le entregan la vida A la naturaleza A la creación Explícanos esto Un poco Foncho Y una pregunta Antes de que me Me den la explicación A ti te molesta Cuando por ejemplo Escuchas que allá en Caracas Todo el mundo anda Haciendo cocteles de cocú Y esas cosas No te gusta que lo mezclen Porque hay alguna gente Que es como purista ¿No? Entonces dice No bueno No me gustan los cocteles Esas cosas que están Haciendo allá en Caracas ¿Qué dices tú? No, no, no Están haciendo pan En Caracas No, no, al contrario Lo que queremos Es que todos seamos felices Porque cuando el agua llega Llega para todos Señor ¿Viste esa concepción? Escuchaste Cuando el agua llega Llega para todos Y da rechera Verdad Que hay alguna gente Que Ah bueno Si lo vamos a exportar Entonces Lo compras en tanto En Bolívares Y después lo vendes Por allá afuera Y hay que estar muy pendiente De eso Cuando el agua llega Llega para todos Concepción de Punch Explícanos Ahí un pelo Bueno Esto aquí Esto aquí Esto está muy lindo La verdadera realidad Es cuando uno va a la montaña Que se para a las 4 de la mañana Y la mujercita le dice a uno No hay nada Dele Y va pisando altos y bajos Porque para que ese licor Llega a sitio de boca Hay que ya sudar Ya como el propio negro que somos Y a buscarlo La que está madura La que no está Meterse en los tuneros Cortarla Cárgala En el hombro Al sitio Eso no es que quiera Más así como quiere la gente Claro Ahorita Gracias a Dios A este gobernador Que ya lo vamos a sembrar En parte cerca Porque el cucuy se ha ido Se ha aislado Se ha ido a los cerros Pero si lo sembramos cerca Él a baja A baja Otra vez A la cercanía Porque mientras Cortamos este que sembramos Aquí la baja Pero ese está viendo lejos Porque es puro corte Y corte Y corte Y no se siembra Porque aquellos gobernantes Que han pasado Se han dedicado A darle propaganda Bebé Raraya Gastaya Y corte Y corte Y nadie siembra Y lo que hay que sembrarlo Porque cuando ya abrimos Una ventana Para la exportación Tenemos que sembrarlo Porque como dijo El comandante Maduro Vamos a ahorrar en petro Vamos a ahorrar en oro Vamos a ahorrar en cocuy Sembrándolo Vamos Yo quiero mi certificado Esto está clarito Yo quiero ahorrar en cocuy Teniendo todo en mi casa Todo guardado Acaparémosle Bueno ustedes ven hermanos Como en la filosofía En la esencia de Foncho Se resume La identidad Pedro Y la sabiduría Del pueblo venezolano Del pueblo falconiano Y que esto Se transmite Generación en generación Y que esa viveza Esa audacia Esa inteligencia Que Foncho expresa Es la que Precisamente nos tiene aquí Para nosotros Encontrar las maneras Y como él decía Tener audacia Tener visión Vencer las dificultades Derrotar en los bloqueos Que no haya con nosotros Fuerza que valga Ni imperial Ni sanciones Ni nada de eso Porque al final Nosotros tenemos Cómo resistir Venimos de la resistencia Venimos de la creación Y por eso el cocuy Es una herramienta también De identidad De conciencia De combate De lucha Y yo te digo una cosa Víctor Obviamente deben haber Muchos factores económicos Que están dando Una batalla frontal Para que Esto no se produzca Porque uno por ejemplo Y con el perdón Y todo el respeto De los compañeros Pero yo por ejemplo Estuve en algunas discusiones Con alguna gente Que hace Cerveza artesanal Entonces Lo primero que le pedían En el estado Era plata Para importar El lúpulo Las cosas Los ingredientes Etcétera Etcétera Mientras que aquí lo tenemos Y aquí lo que te está planteando Es otra cosa Te está diciendo No vendas solo cocuy En botella Emborracha a la gente Sino que haz un plan De inversión Para que la producción Esté establecida Y empieces tú Bueno a tener Una relación más Sincrónica Pues no Vas sembrando Pero a la vez Vas produciendo En ese sentido La feria lo que busca Negra Por ejemplo Es que aquí estén Todos los actores Todas las instituciones Incluso lo que ellos Nos plantearon previamente De necesidades De destrancar nudos Cuellos de botella Burocracia Algunas dificultades La feria Lo genera Y que al final Nosotros Como un solo estado Un solo gobierno No podemos ver Individualmente O aisladamente El problema Y que ellos sobreviven Y después nadie Los comprende En todo el proceso Productivo En todo el esfuerzo Y como él dice Se ve bonito aquí Bonito no se ve Cuando es a las 4 de la mañana Cierra arriba A buscarlos A sembrarlos A cosecharlos O a trabajarlos A bueno Nosotros teníamos Que hacer esto Para que se comprendan Todas las instituciones Todos los ministerios Todas las alcaldías Todos los entes E instituciones Que requieren Que ellos Tengan apoyo Que ellos tengan Acompañamiento Y nosotros Bueno crecer Y ensanchar Por supuesto La capacidad Como dijo él De sembrar Tenemos que sembrar Y por eso estamos Haciendo también Todo este esfuerzo Para cerrar Para cerrar Aquí el visionario Víctor Clar El señor gobernador Mandó su comisión Hacia Pecaya Para tratarlo de la feria Muchos dijeron Que no se podía Los tenemos que sí Ibe Quinte Allá un amigo Desde la alcaldía Que los ha ayudado Bastante Que es el síndico Que es Carlos Leal Un aplauso para él Porque se lo merece Un aplauso para Carlos Leal Se lo merece Los ha ayudado Entonces yo le dije Para que esto Se logre Y encaje bien Directamente Con los productores De Pecaya Tenemos que hacer esto Le dije Hágame conocer Con Víctor Hágame conocer Con Diosdado Para que Diosdado Me haga conocer Con Maduro Para que saquemos Un arcar De cocullero De Pecaya Para que esto Jamás Sea olvidado Porque necesitamos Poner un arcar De cocullero Pero que salga Del cocuy Porque hemos tenido Alcardes Que en verdad Son chavistas Pero no los ayudan Y la única manera De darle un golpe A esta posición diabólica Que si es verdad Ya los ha ido tirando Veneno y veneno Pero no es así Porque ellos ya están Desesperados Como lo dijo Nuestro comandante Por allá Diosdado Un día Ahí nos pasaron La lista Va a ser un año Ahorita Que vamos a beber Ya nosotros resolvimos Vamos a beber cocuy Ahí se las dejo Así mismo Bueno Era el compañero Funcho Un aplauso Para Funcho Vamos a un videito Funcho 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 Un aplauso Para Funcho Nuevamente Por favor Que nos ha enseñado Filosofía Pecayera Directo Desde Falcón Profunda Profunda Vamos a ligarlo Con un video Vamos al corte Y ya venimos Con más de Zurda Conducta A entrevistar Otros productores Funcho 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 Un paisaje verde Toca el cielo De manos Con la montaña Y se abren paso Los luceros En las noches Estrelladas Un cielo Tazo Que se abraza Con el mar Ríos de arena Que se mudan De lugar Y lo hizo con vientos Trayendo buenas nuevas Que anuncian la paz Hoy te da la bienvenida La tierra de mi primera Deja sus puertas abiertas Al amor y la alegría Hoy te da la bienvenida La tierra de mi primera Deja sus puertas abiertas Al amor y la alegría La alegría Y la sonrisa Del pueblo de Lima Nos quitan el sueño Y nuestro porvenir Tenemos la tercera De tiempos mejores Sumando corazones El océano va dando frutos A través del pescador Su trabajo es el sustento De este pueblo luchador Y la calma Y la calma se juntó Con la bondad Y los de almas Que le apuestan A la paz Porque los sueños Porque los sueños Y el alma Siempre se hacen realidad Hoy te da la bienvenida La tierra de mi primera Deja sus puertas abiertas Al amor y la alegría Hoy te da la bienvenida La tierra de mi primera Deja sus puertas abiertas Al amor y la alegría Palcón te da la bienvenida 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 La bienvenida de nada palcón Mi tierra amada de mi corazón Más que playa brisa hay calor Nunca falta la humildad ni el amor La cara de la alegría Del pueblo trabajador La tierra de mi primera Y José Pacamejo La sangre joven Ni el sueño viejo Con mucho empeño Lo mismo es tuyo Bienvenidos a mi tierra Falconiano con orgullo Hoy te da la bienvenida La tierra de mi primera Deja sus puertas abiertas Al amor y la alegría Hoy te da la bienvenida La tierra de mi primera Deja sus puertas abiertas Al amor y la alegría Palcón te da la bienvenida Hoy te da la bienvenida Hoy te da la bienvenida No se puede construir el socialismo Con las armas melladas del capitalismo No se puede Como Morrocoy no sube a palo Ni Cachicamo se afeita No seamos tercos No se puede compañero Chávez Radical ¿Por qué una fábrica de tubos Que es del Estado De la Revolución Hace los tubos? Primero que viene del acero ¿Por qué Sidor Tiene que venderle el acero A la planta de tubos Si la planta de tubos También es de la Revolución? ¿Por qué la planta de tubos Que hace el tubo Tiene que vender los tubos A PDVSA? Ese sistema No se aleja mucho Del sistema Del mercado capitalista Todo lo que producimos Se convierte En un dinero En una mercancía Ese como la fábrica de cemento Si el cemento Lo hacen los trabajadores Lo hemos recuperado ¿Verdad? Ponte tú Que aquí estamos haciendo cemento ¿Por qué ahora yo La planta de cemento Le voy a vender esto Si esto es producto social Al Ministerio de Vivienda Que está haciendo vivienda No tengo por qué vendérselo Y además La tendencia va a ser A colocar el producto En mercancía En otros lugares Y buscar los mayores precios Es lógico Para después decir A final de año Bueno aquí tengo tanto de ganancia Porque si no tuviera ganancia Me raspan de aquí ¿Ves? Esos son Los calibradores capitalistas No podemos convertir en mercancía Todo lo que nosotros producimos Yo por ejemplo Cuando era capitán Comandante en el orsa De un escuadrón Yo mandaba todos los meses Un sargento a Maracay Y entonces venía el sargento Iba a la proveeduría Con una lista de necesidades de allá En base a cuántos soldados yo tenía Entonces venía en Maracay Mi sargento Silverio En un camión Que él conseguía en Maracay Él lo paría Para cumplir una misión Todo converge En el cumplimiento de la misión Pero no a través del dinero Y yo te alquilo el camión por tanto Ah no imagínate Se haría inviable todo Se enredaría todo Y después resulta Que mi sargento Iba con un camión Cargado de carne De arroz De sacos de azúcar De sacos de fororo De sacos de leche Ah pero nada de eso era vendido Es un sistema de suministro Hay que crear Yo no digo que no se venda una parte Se coloque en el llamado mercado O en las redes de distribución De Mercal Pedeval Bueno pero si ellos le mandan a Mercal A Pedeval El chocolate por ejemplo ¿Por qué Mercal tiene que pagarle a ellos El producto? Ah tú me dirás Porque con eso yo pago la materia prima ¿Verdad? Con eso yo pago los trabajadores ¿Sí? Ah entonces ese problema es para solucionarlo ¿Con qué? Con un presupuesto Es el sistema presupuestario Y ahora pongamos el conocimiento En base a la creación de un sistema distinto Sistema distinto No convirtamos la producción En mercancía automáticamente Ese es el capitalismo Trabajen ese tema Ya Ya Antes de que el sistema siga creciendo mal Con el vicio por dentro Con un cáncer por dentro Socialismo del bueno Ahora Todo ese sistema va creando solidaridades Va creando Conciencia en el trabajador Otro tipo de conciencia Va permitiendo saber exactamente Cuáles son los costos reales de producción Y va a permitirnos bajar los precios de venta Al final cuando ya tú tengas que vender pues Parte de la producción Y nos permite también Buscar un equilibrio De repente hay una empresa Que por alguna circunstancia Tiene buen viento Buena producción Y produce buenos dividendos Y produce buenos dividendos ¿Verdad? Un año Pero hay otra que le cayó una pava Tuvo un accidente Subió mucho el precio El insumo que él tiene que comprar Obligatoriamente Etcétera Los costos Y tuvo pérdidas Ah viene el equilibrio Al final viene un equilibrio Una Como una especie de cámara de compensación Y no sigamos viendo Una empresa por separado ¿Quién puede ver este brazo separado Del tronco y el otro? Es un solo cuerpo La segmentación Es precisamente Uno de los graves problemas Del sistema capitalista Que divide todo en pedazos El socialismo tiene que articular Tiene que unir Al ser humano y al colectivo Voy a pintar a colores Un paisaje de mi pueblo Que resalten los cardones Con sus tunas a lo lejos Voy a pintar a colores Un paisaje de mi pueblo Que resalten los cardones Con sus tunas a lo lejos Llego el paisaje que nos engalará Es un orgullo de nuestra región Son pinceladas que del pueblo emanan Somos peleños y del corazón Llego el paisaje que nos engalará Es un orgullo de nuestra región Son pinceladas que del pueblo emanan Somos peleños y del corazón Pintaré un pujiverdoso En su ramo un cardenal En un cardón un turpeal Con un chuchu vefogoso Pintaré un pujiverdoso En su ramo un cardenal En un cardón un turpeal Con un chuchu vefogoso Llego el paisaje que nos engalará Es un orgullo de nuestra región Son pinceladas que del pueblo emanan Somos peleños y del corazón Llego el paisaje que nos engalará Es un orgullo de nuestra región Son pinceladas que del pueblo emanan Somos peleños y del corazón Son pinceladas que del pueblo emanan desde el Estado Falcón en esta primera Feria Internacional del Cocuy. Antes de recibir a nuestra nueva invitada, quiero que ponchen allí unos regalos que nos han dado unos compañeros aquí de la feria, botellas artesanales hechas con material aprovechados. Están ahí, cuando las pueden ponchar por ahí. La que es de Frida Kahlo es mía, no la ve a nadie, por favor, gracias a la herencia, ya tome pertenencia a eso, pero eso es parte también de lo que se está haciendo aquí. Sí, no solamente es la bebida, también es el envase, el producto final. Aquí tenemos a Lourdes Navarro, nos estaban hablando, por allá nos estaban echando el cuento de que, bueno, forma parte de este movimiento, no solamente de fabricación de una bebida, sino un movimiento de resistencia, un movimiento cultural incluso, algo de una vida completa. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenida a Azurda. Un aplauso para ella, por favor. ¡Moncha! Buenas noches. ¡Puncho, Moncha! Querido público, quiero felicitar la iniciativa de nuestro gobernador del Estado, Falcón. No digo el nombre, sino que es una herencia que está heredando de Humberto Clar. ¿Por qué digo esto? Porque lo de el Cocuy nace en 1992 por una iniciativa propia. ¿Por qué? Porque éramos perseguidos por las fuerzas del Estado, lo que llamábamos antes Guardia Nacional. Nos llegaban allá, nos quitaban los alambiques, le quitaban los aperos a los burritos, los metían en los tuneros, y si nos hallaban el Cocuy, se lo llevaban y lo desaparecían. Esto es una cultura de todo. Estamos hablando de los años 500, llenos de una cultura que tenemos en nuestro pueblo. Desde el año 92 es lucha, lucha para lograr lo que hoy estamos viendo aquí, un fruto. Yo quiero felicitar al gobernador, a todo el equipo que lo acompaña. Quiero agradecerle a la alcaldía del municipio Sucre, al ciudadano Felipe Romero, alcalde, su equipo que lo acompaña. Que en todas las andanzas que hemos andado haciendo, a veces, gestiones, algo que nos hace falta todavía, ¿verdad? La Cámara Municipal del municipio Sucre se dedicó a hacer la ordenanza de la Gave Cocuy, que no la teníamos. La gobernación del Estado ha venido haciendo todo lo que fue en relación a lo que estamos llamando denominación de origen del Cocuy Pecayero, el cual fue recibida por el gobernador Jesús Montilla Ponte. ¿Verdad? Él, en dos oportunidades, el primer decreto 169 del Estado Falcón fue la protección de la Gave Cocuy como patrimonio cultural del Estado Falcón. Esto nos llevó a lo que es realizar lo que tenemos hoy. Después se sube a la Asamblea Nacional, ¿verdad? Cuando andamos buscando legalizar la bebida. La Asamblea Nacional firma un decreto, ¿verdad? De protección de la Gave a nivel nacional, que fue firmada en el 2005 por el actual presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Como presidente de la Asamblea Nacional en ese entonces. Hay que reconocer toda la trayectoria que tiene lo que es el Cocuy, ¿verdad? Hay que reconocerle a todas las instituciones que nos han acompañado de la mano, como fue Gobernación del Estado Falcón, quienes son nominación de origen del Cocuy Pecayero. Tenemos Gobernación del Estado Falcón, Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda. Tenemos Fundacity Falcón para la ciencia y la tecnología, ¿verdad? Tenemos Alcaldía del municipio Sucre. Tenemos a Sofa Cocuy. Hoy tenemos a Infalcosta, una ONG que nos apoyó y creo que me falta una, ¿verdad? Y si te falta, nos acordaremos en algún momento determinado. No hace falta, no hace falta, no hace falta. Pero si no la nombré, no sé. Cuando vayas al Cocuy Tomacaracas, ahí te acordarás, ahí te acordarás. Ahorita cuando nombraron los caobos, yo fui cuando el presidente Hugo Chávez Fría recuperó para el que los caobos. Duramos una semana con alambique, sin alambique, destilando. Eso fue grandioso. Todo la gente, llegó él y dijo, bueno, pero es que el Cocuy se roba a todas las personas para allá y las tienen todas ustedes aquí. Le digo, claro que sí. Tiene que ser el atractivo de aquí es el Cocuy y el de Falcón. Fija. Lo que es, yo le estaba comentando al gobernador, que el Estado Falcón tiene algo con valor como es tener un producto autóctono de una herencia indígena con una denominación de origen que hay en nuestro país nada más, son tres. Cacao Chuao, segunda Cocuy Pecallero y tercera Ron Venezuela. Son tres. Solamente esas tres. Son tres aquí en nuestro país, tres nada más que podemos mencionar. De las tres, la que más ha caminado, todas hemos caminado, pero la que sí se le oye nombrar un consejo regulador, transitorio, por el gobernador, por la alcaldía de Sucre, ha sido a Sofacocuy detrás de todas estas instituciones. Y se nos reconoce toda esta trayectoria. Entonces, bueno, comentarlo para... Vamos a un corte, dígalo, 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 dígalo. Vamos a un cortecito. Bueno, y seguimos nosotros acá desde el Estado Coro. Mentira. Yo sabía que iba a generar ese impacto. ¿Quieres hacerlo tendencia? Quiero hacer tendencia el día de hoy. Así que seguimos acá. Disculpen por una falla técnica. No se fue la luz. Empiecen a escribir por ahí en Twitter que se fue la luz acá. Aquí todo el mundo está, bueno, encendido de buena vibra, de buena emoción. Empezó la Navidad acá. La gente empezó el encendido de luces. Creo que algunos compañeros de la gobernación, algunas secretarías, se encargaron por cada una de las plazas. Hicieron la vaca, etcétera, etcétera. Así que un aplauso también a todos los compañeros. Que hicieron posible, bueno, la realidad que, a pesar de las dificultades, a pesar de, bueno, de una serie de obstáculos que han presentado, al pueblo venezolano no se le ha robado la alegría, no se le ha desterrado la esperanza. Y por el contrario, pues seguimos afincados, obviamente, en ese deseo de ser felices, en ese deseo de superar cualquier tipo de obstáculo y cualquier tipo de dificultad. Negra, seguimos. Y estabas haciendo un comentario, estabas haciendo como el relato histórico de lo que representa esa lucha, esa lucha cultural por el tema de la denominación de origen. Pero esa lucha también del pueblo venezolano poder expresarlo. Porque hay que decirlo, el mejor cacao del mundo. Es nuestro. Es nuestro. El mejor café. El mejor café. Que se lo están llevando para Colombia, le colocan otros envases y, bueno, y, bueno, Juan Valdés. El mejor ron. Que, inclusive, a veces le disputa. Bueno, la gente a veces le gusta comprar whisky caro. Bueno, el ron en Europa es más caro, inclusive, que algunas botellas de whisky. Y el mejor cocuy del mundo, bueno, obviamente tiene que ser el venezolano. Así que ustedes tienen que seguir en esa lucha, tienen que seguir en esa vindicta, tienen que seguir en esa necesidad, bueno, de reivindicar esa expresión cultural, esa expresión de resistencia. Bueno, Feria Internacional del Cocuy, estoy leyendo ya. Le agradezco a mi ciudadano gobernador que el año que viene no se vaya a esconder esa feria, oye. Ah, ok. La están pidiendo, Moncha, la están pidiendo. Dijeron Caracas, pero dijeron primero pasen por Maracay. Que primero nos pagamos en Aragua, que está primero, dicen. Es decir, hay varios estados que nosotros vamos a hacer una ruta al Cocuy. Moncha, es de la idea que nosotros tenemos que hacer una ruta al Cocuy y un museo del agave, de la penca, del agave, del Cocuy, para que permanentemente hay un espacio que pueda, bueno, ir explicando todo esto y es propuesta que está surgiendo de ello. Nosotros la tomamos y la convertimos en programa, en acción, en proyecto, en obra, en realidad, con el concurso de todos, Pedro. Moncha, ahorita, en pocas palabras, ¿cuál es el reto de los compañeros que están haciendo Cocuy ahorita? ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso, tú sabes que vamos a sacar una bebida que va para un consumo humano, ¿verdad? Y tenemos que estar seguros que le estamos ofreciendo a las personas, ¿verdad? Tenemos los que nos controlan, Ministerio de Salud, Agricultura, este, la más importante para salir a la calle, para lucir en un anaquel, en un bodegón, en una mesa, es el CENIAC. El CENIAC ya es el último paso. Y cuando nosotros vamos, se va a ofrecer una bebida, ¿verdad? Tiene que estar completamente, tener un análisis que aquí no nos hizo la Francisco de Miranda. Un análisis químico, el cual te lleva a un control de lo que es grado alcohólico. Te hablamos de, se habla de metanol, de fulfural, de acidez y turbidez que debe tener esa bebida. Porque Cocuy Pecallero tiene que llenar los requisitos de la norma Covenin que existe para los alimentos. Entre ellos, entre esa norma, el Cocuy Pecallero tiene su norma propia que es 3362. El Cocuy Pecallero, que tiene denominación de origen, tiene una norma propia que no puede ser utilizada. Por ejemplo, tú quieres otra asociación, por decirte, ¿verdad? Y está en lo que es el perímetro de la denominación de origen. Porque tú sabes, la denominación de origen se da por un producto autóctono de la zona, por una situación geográfica, por clima, micoclima, donde predomina el factor humano, donde está una cultura central. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Que eso nos da pie a lo que hoy decimos Cocuy Pecallero con nombre y apellido. Y eso lo otorga el Ministerio de Comercio. a través del Servicio de Propiedad Intelectual el SAPI, ¿verdad? Usted trajiste a todos esos ministerios, ¿no? Sí, aquí está el SAPI, está el Ministerio de Salud, Control Sanitario, está Agricultura y Tierra, la Corporación Venezolana de Azúcar, está también todos los cuerpos de seguridad que han acompañado y han participado con nosotros en mesas previas que tuvimos, están las alcaldías y la Gobernación y todas sus direcciones por lo menos las más importantes que participan y acompañan de manera directa y vamos a tener ahora después de aquí sigue toda una ruta de trabajo, así como lo dice ella, bueno, vamos a incorporar a Industria y Comercio, a CENIAT, las otras instituciones que requieren por supuesto alguna tarea en específico. Pero lo más importante de lo que dice Moncha es que vamos hacia adelante y vamos a continuar Negras avanzando, avanzando, abriendo más pasos, resolviendo temas importantes y sobre todo, bueno, dando resultados porque el Cocuy es para la vida del municipio Sucre, bueno, casi que, no sé Moncha, es la vida del municipio, es la vida y la esencia de la identidad del pueblo del municipio Sucre y bueno, nosotros vamos a seguir apoyándolo y fortaleciendo porque ya le pertenece a todo el pueblo falconiano, Pedro, Negras. Moncha, agradecido por haber, bueno, aceptado esta invitación, por seguir fortaleciendo esta cultura, nosotros creo que... por no abandonar la lucha, por no abandonar la lucha, nos falta un productor, ¿no?, que es el compañero Otto, se llama, ¿no?, el compañero Otto, así que prevenido al bate, vamos nosotros con musiquita mientras traemos al compañero Otto acá al estrado, al estrado, al banquillo de los acusados. ¡Gracias! 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 ¡Buenos aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos, ayer y canto que nos ha acompañado toda la noche en este programa especialísimo. Vamos a dar un aplauso que se escuche, ¿vale? Porque parece que... Un aplauso. Es que yo sé que por lo cual está transitando la población del Estado Falcón, del casco histórico de coro en este preciso instante. Ahora, ¿quién nos acompaña aquí, Víctor? Bueno, aquí está ahora, tuvimos a Foncho, después Moncha, y ahora está Totó. ¡Totó! También aquí. ¡Bienvenido a Totó! Que es otra organización de productores y que, bueno, a nosotros nos complace. En verdad, es también uno de los referentes nuestros, históricos, productores de la Sierra Falconiana y que, bueno, yo quiero que sea el que hable y que por lo menos lo escuche el pueblo de Venezuela de todo el esfuerzo que estos hombres y mujeres hacen durante toda una vida. Están viendo como 5 millones de personas ahorita, así que no te vayas a poner el cocuyo ahorita tendencia en todo el país. Falcón es cocuy. Falcón es cocuy. Hashtag Falcón es cocuy para que la gente empiece a escribir en el Twitter, hermano. Buenas noches. Buenas noches, Totó. Quiero saludarlos a ustedes por conocerlos. Quiero darle un gran saludo a mi compatriota gobernador. Quiero saludar a la alcaldía del municipio Sucre. A su... Al alcaldía, todo el mundo la menciona. Al alcalde Felipe Romero, quiero saludarlo. Quiero saludar a la Cámara Municipal del municipio Sucre, que por lo menos tenemos siquiera de ellos, de esos concejales, tenemos una cocuyera que está aquí con nosotros, porque ya pertenece a la asociación. Quiero saludar al señor Carlos Leal, porque él es el síndico procurador del municipio y tenemos tres meses trabajando para que esto se dé hoy. Tenemos tres meses trabajando con ellos. De la mano con ellos. Al gobernador y a su tren ejecutivo que tiene, mira, vamos trabajador de la mano todito para que esto se dé hoy a cabo. Para mí es una gran alegría tenerlo, tener esto hoy. Por lo menos tener una feria, una feria que nunca se había hecho, por lo menos porque yo había estado en varias instituciones con Fundaciti, con Moncha, en todas partes, pero nunca habíamos tenido una feria como la que tenemos hoy. Y esta no es una. Esta es la primera que tenemos. De aquí vamos para donde salga, ¿sabes? Para Caracas. Para Caracas. Yo quiero ir para Margarita con una feria de estas. ¿Y tú te imaginas en Margarita con una feria de estas? Allá Margarita se la tienen de rico. O para París, o para París. Para Barcelona. Para La Habana. Yo quiero ir para Margarita porque a Margarita se la echan de rico porque tienen, ¿me entiendes? Allá hay mucha gente rica, pero nosotros queremos matarnos ahí porque allá beben el whisky y nosotros queremos matarnos con el cocuy. Así mismo. Que dejen de tomar whisky y que empiecen a tomar cocuy. Con nuestro cocuy de penca, sí señor. Entonces yo quiero darle las gracias a todos ustedes. Estoy muy agradecido, estoy muy contento con esto. Por lo menos a esta hora nos va muy bien y ya va a empezar diciembre. Ahorita. Ya llegó diciembre. Sí señor, estamos en Navidad. Así mismo, estamos en Navidad. ¿Qué significa el cocuy para ti, para tu familia? Mira, ha sido el sustento de mi vida desde que tengo uso de razón. Yo, mis abuelos, mis tatalabuelos, mi papá, yo cuando tenía seis años andaba atrás de papá a llevarle a la comida cuando eso el cocuy era escondido para allá por los montes. Pero yo me mandaba a mi mamá de seis años a llevarle las carauticas en un potecito para irse para el monte, para allá lejos. Y allá me ponía a dormir en un chinchorrito hasta que terminara su cocuycito y lo sacábamos y lo traíamos escondidito. Eso para mí ha sido lo más bello de mi vida porque resulta ser que nosotros somos productores natos de cocuy. Nosotros vivimos toda la vida hemos vivido de tres rubros en el municipio de Sucre que es el cocuy, la sábila y los chivos. El caprino para nosotros es primordial. Hemos vivido toda la vida. Para mí el cocuy ha sido mi sustento de vida. Me fui para Caracas una vez, duré tres años y me vine para atrás. No, 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 tienes una feria internacional ahora. El casco histórico. El casco histórico está saliendo en televisión nacional. ¿Qué sientes? Hasta los policías están tomando cocuy. ¿Avanzaste? Pedro, pero, Pedro, le vas a echar esa grama. Es mentira, yo, le vas a echar esa grama. Sí, están tomando agua. Yo soy comandante en jefe de su policía y no puedo permitir. No puedes permitir eso. ¿Qué sientes ahora? Mira, ahora siento por lo menos lo que te estoy diciendo. Siento una gran alegría, siento una gran emoción porque tenemos un cocuy que por lo menos a nivel yo estoy muy contento porque nos dimos a conocer. Yo tengo una asociación parecida a una asociación que es del municipio Sucre que los saludo a todos, a todos los productores de cocuy del municipio Sucre y a todos los productores de la parroca Picaya. Los felicito porque les hemos trabajado. Yo quiero decirle a ustedes que felicito a todas las asociaciones, ¿verdad? Sí, sí. Que tienen que mantenerse unidos cada una de ellas fortaleciéndose. Hay un, bueno, un gobernador joven que aquí está abriendo la cancha como decimos nosotros en Caracas que está haciendo una feria internacional que están viniendo gente pero hay que crear el hito, el hito histórico como dicen. Así como allá en Apure uno se va los 19 de marzo hay que crear una fecha, hay que buscar la necesidad de, bueno, simbólicamente llamar la atención. Yo te digo una cosa, a mí cuando me llegó, bueno, gracias al compañero Ives pero tú también me estuviste llamando el compañero Víctor pero apenas yo vi el flyer de Feria Internacional del Coco y yo dije ¿qué es eso? Ah, enseguida llama la atención. Efecto Pablo, salivó. Llama la atención enseguida, ¿no? Pero llama la atención porque obviamente, o sea, genera turismo pero también genera, bueno, el conocimiento de causa de nuestras culturas. Entonces, en ese sentido hay que generar hitos simbólicos y culturales para que la gente se sienta atraída por esa razón. Y lo mejor del mundo es que tenemos un gobernador que nos ha ayudado mucho que por lo menos vemos ahorita que nos están ayudando con el esfuerzo que hemos tenido toda la vida. Hay un gobernador que nos está apoyando, que nos apoya, tenemos un alcalde que ahorita nos apoya mucho, tenemos los concejales, tenemos a la gente que anda con el gobernador, mira, los tenemos en peca ya y mira, ¿cómo será que ya no dormimos? Epa, compadre, entonces viene para acá hoy porque tenemos que ir. O sea que andamos en eso, andamos trabajando, quiero decirle que por lo menos para mí, para mi asociación que yo presido, para el municipio Sucre, nosotros somos un punto de referencia muy bueno y quiero decirle con esto que nosotros vamos a llegar muy lejos con nuestro Cucuy y tenemos un gobernador que nos está apoyando 100%, ya tenemos para sembrar 50 hectáreas, por lo menos ya tenemos los terrenos listos, preparados para eso. Bueno, señor Víctor, ya estamos ya finalizando este programa. Mayor compromiso. Bueno, en verdad, Pedro, agradecerles a ustedes, de negra, hermanos, hermanas, por tener esta iniciativa, así como lo dijo Pedro, ciertamente mucha gente incluso que no pudo venir igual no manifestó el interés, el motivo, me dijo Víctor, ahora organicemos otra segunda fase de la feria, vamos a hacerlo en Caracas, vamos a convocar también a la red de hotelera, de gastronómica, de gastronomía, de cultores, que hay alrededor de todo este movimiento que está surgiendo en el país y que yo quiero por supuesto agradecerles a ustedes que hoy el país pueda conocer a los verdaderos protagonistas, Pedro, y que vean el esfuerzo y que vean el gentilicio, la identidad, los valores que hay más allá de creer que es nada más una botella y una bebida, no es un modo de vida como dijo él, es mi sustento de vida, es mi razón de ser y cuando uno encuentra eso y cuando uno llega ahí y sabe que estás hablando de tres, cuatro siglos de resistencia, de creación, que estás hablando de todo un esfuerzo, que estás hablando de cultura, de arte, bueno, viene todo eso que tú estás haciendo referencia, Falcón está decidida a encontrar en su camino que tiene de productora de sábila, productora de cocuy, productora de coco, productora también de café que vamos a seguir promoviendo en la Sierra Falconiana, esos son, bueno, exportaciones y productos que tienen interés nacional e internacional, Pedro, y que nosotros vamos a trabajar de la mano, así como tú lo viste, Negra, que cuando tú te llevas eso y te lleves ahí el dulce de leche, te llevas la sábila, te llevas el coco, te llevas el pescado, el camarón, todo eso, bueno, es lo que nosotros creemos y queremos que sea en este momento la palanca también económica, transformadora de esa nueva economía productiva. nosotros no estamos apostando nada más ni a esperar nada más un recurso, ni a la dadiva, ni nada de eso, nosotros, el presidente nos dijo, apuesten al desarrollo de las regiones, conforme en polos económicos regionales, y nosotros creemos que este suelo árido, semiárido de Falcón, de Lara, tiene características similares, que lo vamos a seguir fortaleciendo, que Falcón tiene una ventana al Caribe negra, que la vamos a aprovechar, tenemos un vínculo natural con las islas del Caribe, y más allá de ella, queremos posicionar la zona económica especial, apalancando los principales productos y creaciones que tenemos nosotros en la riqueza productiva del estado Falcón, así que bueno, aquí van a seguir hermanos, crean que van a seguir viniendo a ver más iniciativas de este tipo, nacionales, internacionales, les agradezco al pueblo de Venezuela por vernos el día de hoy, por escucharnos, y bueno, Falcón le da la bienvenida siempre hermanos, como dice la canción, y al golpe del tambor, va a recibir este primero de diciembre aquí en Falcón, en el Centro Histórico de Coro, en el Centro Histórico de Coro, bueno, agradecido nuevamente, sobre todo el equipo técnico, el equipo técnico, a los compañeros, que vamos a darles un aplauso, porque si estos muchachos no eso ha sido posible el programa de hoy, hay algunos técnicos que están ahí como, están, están como qué, en una lambique, no sé por ahí, están produciendo, están cuidando ahí, para que no pasen ahí, y no, no, bueno, y sobre todo al pueblo, de Coro, al pueblo de Falcón, agradecer, bueno, la hospitalidad, agradecer, bueno, este tipo de iniciativas que hay que reivindicarla, los esperamos en Caracas, cuando el Cocuy decida tomar Caracas. o no, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video